Los retos de mi trabajo diario es irme a casa cada día con la satisfacción de que estoy haciendo feliz a gente, estoy ayudando a que puedan tener un futuro, que hasta ahora por circunstancias ese futuro se veía muy negro, a que ellos se vayan todos los días con una sonrisa en la boca, que se despidan de mí con una sonrisa y que al día siguiente me reciban con otra. Me enganchó porque previamente había estado también ya un poco en contacto con el mundo de la protección de menores y vi una gran diferencia entre lo que se hacía normalmente y lo que hacían aquí en el mundo infantil, que es que se le da un ambiente muy familiar, muy hogareño, habla de centro de protección a cualquiera y lo entiende como un pasillo largo con muchas habitaciones y esto sin embargo como podéis ver es una casa. Entonces trabajar así la verdad que ayuda mucho tanto a los niños como a nosotros que nos implicamos también más en el proyecto. Lo más gratificante de mi trabajo es ver la evolución de un niño que entra aquí, una niña, la situación de protección en la que se encuentra y luego como sus problemas van cambiando, lógicamente pues con la edad pues son otros problemas diferentes, pero ya no con la gravedad con la que entraron. Eso te llena mucho, ver que van saliendo adelante y verlos al paso de los años, encontrarte por ahí a chicos o chicas que has tenido anteriormente y que te den las gracias, que se acuerden de ti, que te saluden, eso es lo más gratificante. El lío que montaron Pilar y su familia con todo esto pues fue una aventura en la que se embaucaron y gracias a las ganas que le echaron y a la dedicación y devoción que le pusieron en el proyecto le ha salido bien y le ha salido bien porque gracias a ellos hay muchos niños que hoy en día son felices, tienen una familia, tienen un futuro pues gracias a todo este lío que montó Pilar y su familia. ¡Gracias!